Hola, un saludo para todos los gentiles aficionados que siguen la sección Puntos Deportivos de Cuba de Bate TV. Pues bien amigos, como mismo lo había comunicado la semana pasada, hoy me acompañan dos colaboradores en nuestro sitio web, Bonnie Luis Cabrera y Duany Ternando. Vamos a estar profundizando sobre el calendario de la 60 Serie Nacional, un tema suscitado durante la pandemia y al que le hemos dedicado otras emisiones de Puntos Deportivos. Pero bueno, vamos a profundizar con ustedes los expertos. Duany, un calendario que esta primera etapa va a incluir 75 partidos, 30 subseries, 15 subseries de 3 juegos y 15 de 2 juegos, se jugará los fines de semana una petición, digamos, de toda la fusión porque recordemos que el calendario se concluyó debido a todo este recorrido, debate popular que se hizo en nuestro país. Se jugará martes, miércoles, jueves, sábado y domingo con descanso, lunes y días. ¿Qué crees sobre este nuevo calendario para la 60 Serie Nacional? Bueno, Angelica, ante todo muchas gracias por la invitación. Yo creo que en materia organizativa va a ser ligada en este sentido con la planificación regular de partidos, cinco días firmes a la semana. ¿Por qué? Porque ya el espectador, el aficionado ese que busca la pelota no va a estar perdido y siempre va a tener la certeza de que es partido entre martes y jueves y sobre todo los fines de semana que era tan demandados por la afición cubana. O sea, no sucede como en torneos anteriores que siempre se jugaba tres días y se descansaba uno sin importar el día de la semana. Yo creo que es una valoración justísima y muy acertada. Se regresa a la década del 90 con estos cinco juegos a la semana, cinco juegos fríos y días de traslado frío con los lunes y viernes y creo que es muy positivo. Y también pienso que el calendario ha sido bastante atinado, sobre todo en cuanto a traslado de los equipos. Indiscutiblemente no hay selecciones que van a tener que recoger un mayor kilometraje que otras, sobre todo por su situación geográfica. Final del Río creo que está en 7000 kilómetros realmente y Industrial creo que es la novena que menos recogerá. Final y Guantánamo, por sus condiciones geográficas, definitivamente son los equipos que más kilómetros tendrán que recoger. Pero yo creo que en materia general la serie ha sido muy bien realizada, en otras ocasiones hemos criticado duramente a la Comisión Nacional de Gol, hay que decir que la serie se ha preparado muy bien. Un calendario que ya lo tenemos prácticamente dos meses antes de que empiece la serie. La serie se ha preparado muy bien, muchos odios receptivos, se han escuchado propuestas, proposiciones y yo creo que el calendario sí es bastante asequible para todos y no va a incidir ni determinar en quiénes puedan ser los posibilitados. Además, en esta primera fase vamos a ver 30 partidos más por cada elenco respecto a anteriores campanas. ¿Qué creen? Sobre todo esto, un todos contra todos, cada equipo va a efectuar 5 partidos con el otro y creo que eso ha sido uno de... A ver, en Cuba de Bata se han disparado los comentarios y hablamos de todo esto, sobre todo este todos contra todos, van a verse varias veces las caras los equipos y sobre todo a la WAM que se reducen los viajes aproximadamente en un 50% porque este calendario se pensó para, digamos, pensando en acortar las instantes entre las sedes, también evitar un poco el cansancio de nuestros peloteros que van a ser jugando la luz de la tarde y esto va a ser otro tema que vamos a conversar ahorita. ¿Concuerdas con tu AMIS sobre, digamos, una estructura bastante aceitada? Sí, 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 de acuerdo completamente. Desde el primer momento que empezaron a pensarse estructuras, esta fue una de las opiniones de los apasionados porque tuvieron mucha competencia ahí y estoy de acuerdo porque en primer lugar se va... Te agradezco permiso hoy porque fuiste el que sacaste la información para todo tu web y sobre esto se anunciaron muchísimos medios después y tuvimos la parte de tener un aliento guardado que le hacía a la colaboración y por supuesto del momento reinoso del director de la pandemia. Sí, aunque quiero decir que el calendario todavía no es oficial. Ah, para que sea el Congreso del Nido o el Congreso del Nido. Pero bueno, siendo presentado en todo... Yo voy a partir de una premisa que teniendo en cuenta la crisis mundial que se está viviendo con la pandemia ya es un éxito tener una serie nacional en medio de esta crisis y más con 75 partidos. La ventaja que le veo es con respecto a la estructura del año pasado es que el año pasado había dos etapas y después de los primeros 45 juegos 10 equipos ya se retiraban, los colombieros se retiraban a sus casas con solamente 45 partidos y ya tenían que esperar hasta el otro año. En esta ocasión no. Todos los equipos por igual van a jugar 75 partidos sin refuerzo. O sea, que van a llegar, los ocho primeros clasificados van a llegar ahí con su propia fuerza y por eso es que me gusta tanto y le gusta tanto a los aficionados. Quizás el tema de los refuerzos para las clases ya de semifinales y de cuartos de finales que no hay. Cuartos de finales no hay, semifinales. Ese tema es un poco polémico. Ahí es donde hay quizás algunas opiniones diferentes. Pero a mí me encantó. Porque yo soy uno que siempre estuve de acuerdo que los primeros cruces de cuartos de finales no vengan un refuerzo. ¿Va a ser el mejor de cinco partidos? El mejor de cinco partidos. El mejor de cinco partidos es el primer cuarto de final sin refuerzo. Eso evita que un octavo lugar tenga una ayuda extra para ganarle al que quedó en el lugar. Pero bueno, si usted lo ve en pareja, usted está corriendo ese dedo. Yo discrepo con voy a mí. Para ti cuartos serían... Yo creo, hasta que tú hables, que la gente piensa mucho en la justicia. Porque a eso no le gustan los refuerzos. Para que un equipo campeón sea realmente campeón con los peloteros de su provincia. Ok, yo estoy de acuerdo con eso. Pero también hay que pensar que esto es un juego. Y si es un juego y podemos tener mayor calidad, mayor espectáculo, bienvenido. Vengan a concentrar en la calidad. Bienvenido, a mí me encanta. Lo que no me gusta es los refuerzos de esos en los cuantos de final, porque un octavo lugar para ganarle al mejor equipo del campeonato, si le quiere ganar y pasar a semifinales, que lo haga su propia fuerza. Pero bueno, es injusto, sin refuerzos, que el octavo le da en el primero. Y si usted lo ve en pareja, esa posibilidad existe. Es más remota, sin refuerzos, que con refuerzos. Pero los play-offs son muy espectaculares, al público les encanta, pero son injustos desde el punto de vista que han perdido un tópico. Y cuando usted pareja a un primer lugar con un octavo, ya un segundo, con un séptimo, usted está cogiendo el riesgo que los peores equipos eliminen a los mejores con o sin refuerzos. Por eso a mí me gusta. Si usted va a aplicar los refuerzos, refuerzos desde la primera etapa. Desde la primera etapa. Desde los cuantos de final. Porque además usted está privando a 16 en el... Esta cantidad, ¿estás a tu esfuerzo? Sí, 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 yo estoy de acuerdo con cuatro refuerzos. Usted está privando a 16 peloteros que pueden tener incidencia, quizás en menos medida, en cinco partidos, pero bueno, que pueden ser 16 o nombres de más calidad que pueden darle más aburrido a esta tabla. Yo ahí no me encuentro con gol. Yo si voy a utilizar refuerzos, refuerzos desde el cuarto de final. No los picaría, no los picaría. No me gusta, no me gusta. Yo, si íbamos a empalejar, íbamos a empalejar entre los cuatro mejores, no entre los ocho mejores. Aparte, corremos el riesgo, el octavo lugar, escoja, digamos, al mejor pinche del campeonato o a uno de los mejores. Y como es una serie de cinco, al tres, pinche en un solo juego, y el mejor pinche del campeonato lo vamos a ver en los precios, en un solo juego, pierde, se va, no pongas a escoger en un octavo lugar. Claro, sería un punto y aparte. Es una opción. Si tenemos un juego de justicia que pida el primer lugar, que se lo ganamos con derecho propio y pida el primero a los dos. Es un tema polémico. ¿Por qué, amigo? De todos modos están de acuerdo en que sí, los refuerzos van, porque hay personas que quieren todavía el sueño utópico de ganar un equipo. el hecho de tener cuatro refuerzos... Es el momento, es en lo que ustedes no están de acuerdo, en el momento de la selección de los refuerzos. Tú dirías, y lo alguien pertene desde el cuarto de los refuerzos yo como está desde el segundo final. Y muy de acuerdo en que sean cuatro. Y así vamos a hacer refuerzos. Cuatro está bien, porque cuatro no cambia la esencia del equipo, ni nunca va a ser mayoría. Por lo tanto, me gusta. No me gusta como antes, que eran hasta ocho refuerzos. Y cuando tú vienes a ver un equipo con ocho refuerzos, puedes tener el cuadro completo, una parte de los jardines de reforzado, ya no es el equipo original de la balonía. Por eso me gustan cuatro refuerzos. Bueno, según lo que hemos creído, sobre todo por el recorrido de Néstor Reynoso, por los diferentes estadios del país, existen muchísima movilización en torno a, digamos, las tareas de entrenamiento, las tareas de preparación, aunque aún falta un poco, por supuesto, para que arranque la Sera Nacional de 12 de septiembre. Un tema que está polémico de la red es el alumbrado de la victoria de Irón, el estadio de los campeones y el estadio que nos hizo soñar la pasada temporada con ese triunfo de Matanzas, bols, hijo de Matanzas que no se conseguía desde el año 1991 pero ya ha sido con el interior. ¿Sobre este tema que han vivido, que solución, que, bueno, desde nuestra perspectiva, por supuesto? Bueno, lo que, las informaciones que se han dado es que se está haciendo todo lo posible por tener la alumbrada. el alumbrado, el problema, he estado leyendo que es un carro por el alumbrado y en estos momentos todo el mundo sabe que el país está en una crisis como el mundo entero, ¿no? Por el tiempo de la pandemia, problemas económicos y no sé si sea el mejor momento ahora para invertir en el alumbrado de la victoria, pero sí se lo merecen. Se lo merecen. O sea, ellos deben hacer el mayor esfuerzo y quizá tengamos buenas noticias de aquí a un tiempo, eso no vamos a conocer. Yo revisando también por supuesto que el tema de los huevos a las dos de Natal sigue siendo algo que todos los seguidores del fútbol todos los años lo campeamos, afecta contra el rendimiento del pelotero, también la concurrencia en los estadios no va a ser igual que los huevos no solo. Siempre va a depender por supuesto de la disponibilidad energética que tienen las provincias, pero yo creo que en aras del espectáculo es mucho mejor jugar de noche que digamos jugar a la tarde. El escenario ideal sería que todos los estadios de cabecera provincial en el país estuvieran alumbrados para que se pudieran jugar en horas de la noche porque preserva la salud del atleta, después de que en nuestro país hay altas temperaturas a pleno mediodía es difícil para una persona normalmente estar al sol y imagínense entonces en función de un juego de vigor que puede durar cuatro horas, cuatro horas y tanto. Yo creo que el escenario ideal sería que todos los estadios de cabecera provincial se tuvieran alumbrados nocturnos y que se pudieran jugar de noche porque además eso favorece también el entrenamiento del atleta, su correlación trabajo-descanso y para el aficionado es más grato estar en un estadio con temperaturas más frescas que no es la tarde donde las temperaturas son bastante elevadas. Ojalá que ese escenario ideal se concrete en algún momento porque sufre el espectáculo sufren los atletas y sufren los aficionados. Yo creo que ese horario de las dos de la tarde troncha un poco con lo que se quiere ver incluso con la calidad de lo que se está brindando. Ojalá siempre es mejor se trabaja y se estudia en Cuba. Sí, 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 de acuerdo completamente con lo que dice Duan. Lo que sí es mejor tener baseball a la hora de la tarde es que no tener nada. O sea, pero siempre van a dejar las puertas abiertas a las provincias que tengan la capacidad energética para jugar de noche. Eso siempre va a estar abierto quizá, o sea, es posible que tengamos algunos partidos de noche en el temporal. Eso se sabrá en el congresillo técnico depende de lo que digan cada provincia. También teníamos entendido que en este recorrido se fueron midiendo tres aspectos de los estadios provinciales y veinticinco de los estadios municipales. Ahora, hay algunos asicionados que consideran que el esplendor, el máximo reconocimiento del estadio municipal es en la serie provincial. O sea, que cuando llega a la serie nacional que el clásico grande es prácticamente digamos la responsabilidad del estadio o cabecera del estadio provincial. Pero yo considero, o sea, la pregunta es, ¿creen pertinente también jugar en los estadios municipales durante la serie nacional? Yo considero que cuando se ha llevado un estadio municipal ha sido grandioso para todo el pueblo. Siempre que hay las condiciones, la altura del bus, el terreno, me imagino que... Partiendo de que existan todas las condiciones que han dado, por supuesto, hay juegos en estadios municipales repletos, agradas repletas donde asisten más aficionados que en el mismo juego en la cabeza de la provincia. aparte se lo merecen. Es una fiesta, es una fiesta para los municipios a todo el juego de este tipo. Además, es una manera también de premiar a municipios que en determinadas provincias tienen un trabajo sostenido en materia de mejor en todas las categorías. y si usted tiene las condiciones y se lo ha ganado con derecho propio, ¿por qué privar a un municipio del principal espectáculo sociocultural de este país y definitivamente el vigor y que puede mover a multitud de personas? Yo creo que los estadios que lo merezcan y que tengan las condiciones que se lleven ahí el espectáculo para que la gente esté cerca de sus jugadores, esos que... por los que sufre y por los que vibra en determinado momento. No, incluso debería un poquito más. O sea, eso no se debe planificar antes del comienzo de la serie. Los huevos en los municipios, porque no tiene sentido jugar en un municipio, por ejemplo, un equipo que esté en el sótano. Como dijo Duani, los que estén lo van y eso que se vaya planificando durante la marcha. Un equipo que son contendientes, entonces... Pueden suplir por qué dificultades se presenten en el estadio grande. Muchos estadios tienen problemas de detenar, y todo. Y para que no se pare el espectáculo. Bueno, fundamentalmente por aquí han girado las principales consideraciones hasta ahora de lo que hemos sabido también. Otros aficionados piden que por lo menos la primera fase se coordine bastante las transmisiones selectivas, porque en anteriores campañas hemos visto que no salen todos los equipos, que a veces se repite un equipo y es importante como va a ser un top contra todos y va a haber varios juegos, que la población pueda ver a todos los equipos jugadores al menos una vez. Yo no tengo preocupación con eso, Anélie, te repito, yo estoy muy optimista con la organización de la serie, con la manera en que se ha organizado todo el Andamian con respecto a la serie nacional y estoy casi convencido que esta serie nacional va a tener muchísimos problemas que los desastres que tuvimos en años anteriores donde la serie desde el punto de vista calificativo fue... Menos problemas. No, fue un verdadero desastre en muchos aspectos y además creo que es fundamental y una medida que me parece espectacular el encuentro con la prensa todos los lunes en hora de la tarde y con los comisarios técnicos para ir en ese encuentro que se hará semanalmente canalizar todos los problemas ocurridos durante la semana anterior y prever lo que pueda suceder en un futuro y en ese sentido la prensa como intermediario y también como consejero puede resultar vital en la organización de esta serie repito estoy convencidísimo y muy optimista y creo que la serie nacional próxima va a ser en materia organizativa superior en muchísimos aspectos a los torneos en años anteriores completamente de acuerdo el trabajo que está haciendo el comisionado merece un aplauso hasta ahora y no solo el tema organizativo de la serie como tal si no se está trabajando en entrenamiento se está trabajando en varios puntos en el mismo pago de los peloteros en muchos muchos aspectos pero en relación a las transmisiones televisivas creo que este año vamos a tener muchos menos problemas que el año pasado por el mismo por la misma composición del talentario si te fijas empiezan jugando en la zona occidental todos se van se van los juegos van variando ahí dentro de la misma zona después se van corriendo hacia el centro quiere decir que los juegos están bastante pegados y eso le facilita a la televisión moverse de una provincia a otra más fácilmente que antes era más difícil un problema de feria en petróleo yo creo que esta serie en ese sentido va a ser mejor quizás puedan suscitar algunos problemas como de transporte de combustible pero tenemos muchísimas expectativas en cuanto a esta serie nacional que adelanta que esperamos 12 de septiembre el juego inaugura la victoria del gron entre el campeón Matanzas y el subcampeón Amoré ahora si cerramos y vamos a otro tema que ha suscitado muchísimo debate durante esta pandemia es la convocatoria a los peloteros cubanos que militan en ligas extranjeras como de Asia y América a poder integrar al equipo de las cuatro el equipo cuba ¿qué crees al respecto? yo aplaudo con las dos manos la impresión de esos atletas que incluso pueden aportarle muchísimo al equipo cuba sobre todo en materia de calidad ahora mismo estamos viendo como un pelotero como Adán Viziedo es con líderes morrones de la liga japonesa con una gran cantidad de impulsadas con un promedio superior a los 300 es un hombre que pudiera aportar muchísimo al equipo cuba o José Miguel Fernández copando varios liderazgos ofensivos pues es un hombre consecutivo en la liga coreana de béisbol o Leonis Martín también con experiencia en máximos niveles de las grandes ligas que es un pelotero que le puede aportar muchísimo al equipo en materia de defensa en los artiles y sobre todo velocidad en base lanzadores probados también a todos los niveles como el surdo Guantanamero Néstor García o como es también el surdo Arias Miranda que yo creo que reforzarían una rotación abridora muy buena para el equipo cubano y sobre todo también peloteros que juegan en el circuito en nuestra área geográfica sobre todo en México estoy pensando en un caso como el camagoyano Dariel Álvarez también con experiencia en grandes ligas jugador más valioso el año pasado en la liga del Pacífico mexicana en los charros de Galisco el propio Henry Rubio también que con números interesantísimos en México el lanzador de dinero que acaba de ser contratado en estos días en la liga profesional del beijote de Chile Joani Esquiaga que fue también el jugador más valioso o sea el lanzador más valioso en la liga americana del Pacífico en la temporada pasada o sea yo creo que son nombres interesantes y que indiscutiblemente le aportarían muchísimo al equipo Cuba y aumentaría el nivel de la selección nacional yo aplaudo yo aplaudo con las dos manos la instrucción de estos peloteros siempre y cuando lo permitan sus circuitos profesionales y sobre todo siempre y cuando ellos estén dispuestos a ayudar a la selección nacional y en la mayoría de los casos nunca han tenido problemas con su país con el representante de su país hay un problema que no tienen un ínfalo con la arena de la arena hay que ganar esto pero ya muchos han a través de redes sociales a través de trabajo periodístico con esto su disposición leíamos a Dayan Viciero a gente industria que por supuesto respostara al equipo Cuba que aclaramos sería respostar porque por supuesto hay un pelotero muy valioso que estaría por derecho propio integrado en el equipo de las cuatro ahí por supuesto vencido a que bueno Cuba no está muy contento con eso el problema ahí es cómo se hace cómo piensan hacerlo porque he oído varias opiniones que se van a convocar a varios peloteros que juegan en esta liga y tienen que venir a Cuba a eliminarse aquí yo ahí estoy en contra de eso porque o sea por ejemplo con Depayne Gracial esos peloteros que pertenecen a la federación en ningún momento se están eliminando aquí para tener un equipo Cuba porque su calidad está aprobada lo mismo digo con Darán Viciedo y nosotros peloteros yo creo que debe convocarse a los necesarios se convoca a los necesarios lo que hace le falta al equipo Cuba y como se hace en el club se convoca y ya somos parte de la selección siempre recordar que ellos son profesionales que ellos no vivieron en Cuba y para mí eso es muy importante no es que llamen 20 o 30 peloteros aquí empiecen a eliminarlos yo estoy chacuero con eso no sé yo creo que la federación cubana de béisbol tiene que ser muy exacta muy medida y establecer el reglamento de gestión de todas maneras está el proceso de estudio y de aprobación eso yo creo que debe llevar un trámite burocrático bastante complicado desde el punto de vista político porque lo que dice BORIS es importante cómo se hace o sea hay que poner muy bien los puntos sobre las IES para llevar a cabo un proceso como este que va a ser novedoso para el país y en materia de cantidad también espectacular de BORIS como BORIS no es tampoco que el equipo nacional sea plenamente en esa figura porque claro porque hay lugares en la serie nacional que merecen también vestir las cuatro letras y que se lo van a ganar con su rendimiento en el torneo nacional entonces están de acuerdo con esa denominación del equipo cuba unificado hay mucha polémica en cuanto a eso ¿es el equipo cuba unificado si al final todo el mundo sale de nuestros entrenadores de base todo el mundo sale de acá unificado ¿está bien este término? bueno para mí no me gusta el término porque el equipo cuba es el mismo todos somos cubanos somos nacidos aquí y todos vamos a representar y representamos lo mismo en definitiva que es nuestro país ¿no? ese término quizás un poco a mí me gusta el término es unificado ¿no? el equipo jugó sencillamente pero el problema no es tanto el nombre hay que verlo de otra manera el problema es que todos cubanos que jueguen donde que vivan en cualquier país que jueguen en cualquier liga puedan jugar por su selección nacional ese es el problema que me gusta ¿y también me gustaría que jugaran a la serie nacional? sí por supuesto me gustaría pero que no fuera obligatorio que no fuera obligatorio porque puede con sus ligas puede que traigan tiene sus compromisos de otras liga que no sea obligatorio jugar a la serie nacional ni tampoco repatriarse que es lo que está estipulado ahora para poder jugar en la serie nacional pero que tiene que repatriarse para poder jugar en el caso de los convocados a la y jugar en la serie provincial o sea no solo repatriarse ese es otro tema polémico que puede quedar para otro yo me imagino que ese requisito no esté en la mesa de negociación me imagino ¿no? la cuestión es que estén dispuestos a entrenar cuando se han llamado o de tener las formas de colectivo que es necesario en ese momento de atacar las órdenes de los directores cubanos y que poco a poco puedan acoparse al escenario de aquí y digamos a sus compromisos internacionales sí yo creo que sería una brillante idea y ojalá para que se compreste innecesario bueno hasta el próximo debate me imagino que ha sido muy provechoso no sé si quieran darle alguna pincelada sobre otro tema quizás la elección del manager del equipo de Cuba la pedagogía que también suscitó eso es un tema que da para un tema para me gustaría hablar de ese tema pero podemos darle por otra ocasión entonces lo invitamos a la próxima sesión de Juntos Deportivos para ver al respecto ¿estás de acuerdo? o bueno si a ustedes les gustó este comentario no olviden de darle me gusta y en próximas emisiones estaremos hablando más sobre deportes aquí en Cuba Juntos Deportivos Juntos Deportivos Juntos Deportivos